Hola, mi nombre es Ricardo Bañuelos. Yo soy médico especialista en medicina de urgencias. Actualmente laboro como jefe de enseñanza, investigación y capacitación en el Hospital General Tlaxcala y como adscrito en el Hospital General Zona número 1 del Instituto Mexicano de Seguro Social en Tlaxcala. Hoy tuve la oportunidad de probar la serie P de vino. Me parece un equipo interesante en el hecho de portabilidad. Sin embargo, creo que hay algunos detalles que podrían mejorar. Entre ellos es la interfaz con el usuario en la pantalla. Es de pronto un poco complicado mover las medidas de distancia con el dedo. Considerando que la gran mayoría de las veces vamos a tener guantes, se va a ver un poco complicado estar moviendo, sobre todo si uno no ve dónde queda el extremo del cáliper. Entonces sí les sugeriría que nos pongan una pantalla de referencia para ver en qué punto estamos moviendo nuestro cáliper de extremo y extremo. Poder seleccionar si fue el cáliper 1 o el cáliper 2 porque tuve que borrar incluso las medidas iniciales para poder volver a hacer la medición. Ojalá pudieran hacer el diseño de las manipulaciones o las mediciones de distancia, de línea de base, de activar o desactivar algunas funciones más accesibles. No sé, ¿sí puedo hablar de otras marcas? Ok. Por ejemplo, la interfaz de Sonoy lo tiene en el extremo del pulgar izquierdo. Entonces con el solo pulgar uno va girando este, digamos, este menú en el cual vamos activando o desactivando las funciones y realmente ya para la función, al momento de estar haciendo la manipulación del equipo con la mano derecha y con la mano izquierda, la manipulación de la tableta es muchísimo más fácil que en este caso su interfaz. Sí estaría muy bien que pudiéramos medir en la integral tiempo velocidad en el Doppler, principalmente hablando de cuando hacemos evaluaciones cardíacas. Tiene muy buena imagen en modo bidimensional, tiene muy buen modo M. El Doppler color me parece que hay que modificar un poco los filtros, las ganancias de base para que pueda ser un mejor Doppler color, pero el Doppler pulsado, si no logramos medir el ITB en el momento de hacer el tracto de salida al ventrículo izquierdo, al final no sirve para nada. O sea, sale muy bonito, pero no podemos medir nada. Y los cálculos automáticos, yo les sugeriría, pues vaya a cargarlos. Los cálculos que más nos importan en áreas críticas son TAPSE, MAPSE, la FEBI, sí por TAPSE, sin embargo, si en un momento dado pudiéramos hacer un 4 y un 2 cámaras para hacer un Simpsons con marcaje de endocardio, estaría mucho mejor. Sacar el ITB, sacar con esto mismo el frecuencia cardíaca, se calcularía en automático el gasto cardíaco. Si cargamos el peso y la talla en automático es la superficie corporal y en automático se cargaría entonces el índice cardíaco. Y si pudiéramos todavía mejor meterle la presión sistólica con la PVC, que eso lo hacemos con la vena cava, calculamos resistencias vasculares y las resistencias vasculares indexadas. Entonces, ese sería todavía un plus más en cuanto a lo que podíamos hacer para el transductor convexo y sectorial. Si vamos a usar sectorial para hígado, yo creo que sí hay que modificar los filtros de pared y el rango dinámico para poder tener una mejor ventana de las suprahepáticas para hacer un Vexus. El convexo me parece en general bien, solo que hubo un detalle en la ganancia, no sé si haya sido en particular este transductor, pero un detalle en la ganancia en el ROI, en la región de interés de la caja de color, que se activó toda. O sea, todo estaba como haciendo aliasing hasta que se le movió la ganancia, fue como se quitó. Entonces, no sé si sea error de la programación o sólo específicamente de este equipo que estamos probando. En general, muy bien. No sentí que se calentara, no sentí que el equipo fuera pesado, que creo que es algo muy bueno. Y a lo mejor lo único que también sugeriría es algún método para sujetar la tableta de manera más cómoda para el usuario. Sería todo. Gracias.